Niños, niñas, bienvenidos a Freddy Fazbear's Pizza. Probablemente. ¿Cómo que probablemente? ¿Es la review de Five Nights at Freddy's? Probablemente. Bueno, hoy venimos a comentar la película de Five Nights at Freddy's. 10 años casi postergamos esta película. Acabamos de salir de verla. Yo tengo que decir que soy uno de los más antiguos fans de Five Nights at Freddy's. Yo llevo siendo fan desde que salió el primer juego, el maldito primer juego que yo tenía como 13 o 14 años cuando salió. Pues desde entonces soy fan y he vivido cada estreno de cada videojuego y los tengo todos comprados, de hecho. No soy pirata, eh. Yo comprados. Soy fiel a esta gran franquicia que siempre ha sido mi favorita. A pesar de que mucha gente la ha criticado y la ha puesto como de franquicia demasiado simple porque de hecho hubo varios youtubers en su momento que decían que los videojuegos eran ridículos porque simplemente era de clicar, mirar cámaras y poco más. Pues que ahí está la belleza de esta saga de videojuegos, que llega a ser muy emocionante y de hecho se ambienta muy bien. De hecho, él jugó ayer el primer juego por primera vez y tú mismo pudiste comprobar que estaba muy bien ambientado el juego. Sí, sí, sí. Aunque no fue exactamente la primera vez. Alguna vez había jugado así... Sí, bueno, de forma oficial ayer. La primera vez que te pasaste una noche, eso sí. Sí, sí, sí. Se pasó la noche 3 el hijo de puta la primera vez que la jugó, ¿eh? Y estamos hablando de la noche 3 del primer juego, que no es moco de pavo, pero bueno. Bien, nos pasamos a noche, que fue Halloween, el primer juego enterito en solo media hora. Pero bueno. Las cinco noches. Sí, sí, las cinco noches. Con Freddy. A las sexta no nos atrevimos. En fin, gente. Hoy vamos a comentar la peli que hay que decir que está teniendo un hype de la hostia, sobre todo aquí en España. En países espanohablantes en general. Casi que más en España, ¿no? Sí. Que más que en otros países en comparación. Sí, sí. Es que claro, aquí esta franquicia marcó mucho. Sí, sí. ¿Puedo ser el segundo? ¿Te acuerdas el AESO? ¿El AESO? Sí, el AESO. Bueno, sí, el AESO que todo el mundo estaba con el juego este. Sí, sí, sí. Es un juego que te... Sí, sí, sí. Yo estaba... Yo estaba... Estábamos como en segundo de la ESO. Sí, sí. Por eso, por eso. Por eso, o sea... Imaginaos que este juego salió cuando teníamos... Tú tendrías como... 12 o 13, sí. 12 o 13. Yo tendría como... Pues eso, 13 o 14. Fíjate que ahora tenemos pues... Yo casi 23. Esto llevo unos días de hacer los 23. Y el 21... Se fijan a ver si han pasado tiempo, ¿eh? Pero bueno. Ayer que fue Halloween nos pasamos el juego entero. Pero en fin, hoy día de todos los santos se ha hecho el estreno aquí en España, como siempre, más tarde que en el resto de países. Porque así es España que vamos por atrás en todo. Y hay que decir que no habíamos visto un cine tan petado desde Spiderman No Way Home. O sea, han pasado pues casi dos años desde Spiderman No Way Home. Y es más, aún os diría que en lo que es todo lo que es las palomitas, los pasillos del cine... Todo. Más petado no lo he visto en mi vida. Pero es que en mi vida, ni siquiera con las películas de los Vengadores, que esas llevan a gente a saco. Pues ni aún así... Gente disfrazada... Eh... Bueno, en fin... Maquillada también. Bastante bien maquillada algunos, ¿eh? Y esa niña que tendría como unos 10 años, disfrazada de Puppet de arriba a abajo. Oye, la máscara era de cartón. Me he fijado que era de cartón, pero se ve que la he hecho a mano. Sí. Muy bien, ¿eh? Una niña de... Había como una niña de unos 10 o 11 años. Cosplay perfecto de Puppet. Habían algunas que eran... Sobre todo disfrazadas las chicas. Que se veis por fuera, ¿no de Puppet o de Foxy? Con orejitas... Sí, sí, sí. De conejo, de oso... Sí, sí, sí. De gotitos... Pero, en fin... Eh... Bueno, a la película, ¿qué? A la película. Al turrón. Empieza tú como siempre. Muy bien, ¿eh? Muy bien. De las mejores, de las más... De las que más se quedan, las más memorables de Blumhouse. Diría que la mejor. Ya es decir mucho, ¿eh? Diría que la mejor. Fijaros que yo salí súper hypeado de Megan y de hecho fue una película que tuve muchas ganas de ver. Pero es que esta va superada con creces. La superada con creces en todos los aspectos. Eh... Casi que diría que lo único que gana Megan es en el desarrollo de la propia Megan. Porque sí que es cierto que la película de Megan desarrolla mejor a Megan que esta película en sí a los animatrónicos que los deja un poco más secundarios, ¿vale? Pero si os fijáis, la relación que tiene Abby, que es la niña protagonista, con los animatrónicos, es una relación muy similar. Y de hecho, hay un giro que se parece luego mucho al de Megan con el tema de que ahora tengo una nueva usuaria principal. Yo. ¿Sabes? ¿Te acuerdas de eso, no? Sí, sí, sí. Que pasaba de ser su amiga a querer matarla. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. ¿No? Y la misma relación de somos los mejores amigos del mundo, ¿no? Y luego ese tergivers, ¿sabes? Y en fin. Eh... Pero hay que decir que tiene un mejor desarrollo argumental que Megan. Eh... Más personajes principales. No voy a decir más original, porque en originalidad están ambas ahí ahí. Porque Megan sí que es cierto que coge muchas cosas del cine clásico de pues este tema de inteligencias artificiales, tema de muñecas de terror, tipo Annabelle, etcétera. O sea, mezcla un poco de todo, como ya dijimos en su momento. Que aunque no lo parezca, Megan es una película de este año. Ya parece que fue del año pasado, pero no es de este. Sí, sí. Eh... Esta, en cambio, parece más original, pero los que conocemos la historia de los juegos, nos damos cuenta de que lo han cogido casi todo de los juegos. Quitando a la niña, a Abby, que sí que es inventada. Podríamos decir que será Puppet, seguramente. No sé si no sabemos si será ella en un futuro. Si os habéis fijado, llevaba todo el rato una camiseta de rayas al estilo de Puppet, pero bueno. El protagonista de las cámaras, el protagonista aquí es... Mike Smith. Sí, es el del juego también. Sí, claro, es el del primero. Ah, pero el protagonista... Vamos a ver, el de los juegos, el protagonista tenía nombre, tiene identidad. Claro, si vimos ayer la historia canónica y es de lo primero que se mencionaba. Bueno, sí, aparece, sí, el precio, 120 dólares a la noche, ¿no? Sí, en el propio ahí lo ponía Mike Smith. Ah, bueno, qué bien. En el propio ticket. ¿Te acuerdas? Sí, sí, hombre. Porque se supone que eres tú el que está... Se supone que eres tú el de las cámaras, entonces de eso no haces caso. Sí. Luego el del segundo juego es Jeremy Fitzgerald, que va a haber segunda peli, lo sabemos todos, segunda y tercera, porque... Él siempre vuelve. Totalmente. Esa referencia a Scream siendo el mismo tipo, con el cuchillo además haciendo así. Sí, sí, sí. El mismo tipo, cogiendo el cuchillo y haciendo exactamente lo mismo que Scream. No te sé la puta referencia, macho. Que si os dais cuenta, si os dais cuenta, esa es la única referencia. Esa sería el mismo actor haciendo del tipo del teléfono con un villano que antes fue un tipo que te llamaba por teléfono. ¿Coincidencia? No lo creo. Pero... Madre mía. Vale, más... A ver... Eso... Comparción con Megan. Comparción con Megan va más o menos con una línea más o menos parecida. Hay un... Es una película de terror, aunque no es tan de terror como otra. Es una película... A ver... El cine del terror yo creo que podemos separarlo en tres fases. Desde el siglo XX hasta ahora. Que son básicamente las tres generaciones. Ahora mismo. El antiguo, el terror clásico. Películas sobre todo en blanco y negro. Nosferatu, las antiguas de Drácula, la noche de los muertos vivos. Que claro, a principios del siglo XX eran los principios prácticamente del cine. Entonces, se quería llevar a la pantalla los seres y las historias clásicas del terror. Frankenstein, Drácula, momias, zombies... Eso era lo más básico, lo más clásico. Lo primero que se quería llevar al cine. Luego aparecen los... A finales de los años... A finales del siglo XX aparecen los... La generación Slasher. Que son ya personajes más... Más enrevesados. Personajes nuevos. Michael Myers. Freddy Krueger. Jason Burg... ¿Burghams? ¿Cómo se llama? Jason Burgess. Ese mismo. Ghostface. Y algunos cuantos más. Que ya son... Eso ya es la generación. Ya se habían quedado sin monstruos y historias de terror clásicas. Y ya se iban inventando. Con muy buenos resultados en la mayoría de casos. Y ahora estamos en principios del siglo XXI. Y estamos ya en una generación más creepypasta. Sí. Vale. Estamos... Hay influencias importantes aún del Slasher. Incluso de los clásicos en algunas veces. Pero son unos... Los personajes de los películas de terror más modernos. Son más tipo creepypastas. Y muchas veces vienen... O eso. O directamente de creepypastas. De historias surgidas en internet. O de videojuegos. O de alguna fuente así. Más digital. Como aquí Fighters and Freddy's. Sí, bueno. Y podríamos comentar también toda la saga de Spider-Man. Sí, claro. Ese es un más clásico. Digamos que Spider-Man... Va por la línea de exorcista. Sí, pero coge un poquito de cada, diría yo. Sí, pero va por la línea del exorcista. Es un terror que se fundamenta en lo religioso. Eso es más clásico. Sí. Mira, el exorcista yo creo que es tan importante. Aunque no me gustó mucho directamente. Aunque no me gustó mucho. Entiendo que el exorcista es tan importante. Porque marca la diferencia entre el terror clásico y el terror slasher. Claro. Pero es que yo al terror slasher. E incluso al terror así tipo Finding Outta Freddy's. Megan. E incluso The Black Fawn del que ahora voy a comentar cosas. Yo eso más lo llamaría suspense que terror. Porque no es terror como tal. No te dan miedo estas pelis. A lo mucho te puede dar un sobresalto. Pero tú, por ejemplo, la tensión que te mete la monja. Sí. O que te meten las películas de Spring the Warden. No te las mete en esta peli. Ni esta, ni ninguna de Blumhouse. Y como tal, a lo mejor te pueden meter las de Scream. Sí que te pueden dar esa tensión de a ver dónde te va a aparecer Scream de cualquier lado. Pero como tal no es miedo. Es tensión. Es suspense. Es que es difícil que una película te dé miedo de verdad. Sobre todo tensión de la adversación. Miedo te puede dar. Tú ves, por ejemplo, a Annabelle siendo un crío. Ya no siendo tan crío. Ya siendo adulto. Hay adultos que no pueden dormir después de ver a Annabelle. Eso es miedo. Y que cualquier muñeco que tengan lo tienen que quitar, meter en un cajón o lo que sea. Sí, literalmente. Hay gente que se ha quedado traumada por eso. Es más, cuando salió Finding Outta Freddy's mucha gente se quedó traumada por el tema de los muñecos moviéndose. Porque yo me acuerdo que tuve a una amiga que me lo contaba en su momento. Que todos los peluches que tenía en su habitación. Estoy hablando del año 2015 creo que fue. Todos los peluches que tenía en su habitación los tuvo que girar todos. Porque le daban miedo. Pero bueno. Ella tenía por ahí como 13 años. No me acuerdo. Por ahí. En fin. Quería comentar The Black Phone. Si os dais cuenta. Esta película también ha cogido mucho de Black Phone con el tema de los fantasmas. Comunicándose con la protagonista. Sí, eso. Pero eso salió. Guiándole. Bueno, no están cogiendo. Porque lo de los fantasmas que se comunican con el protagonista y son más o menos benignos. Eso también aparece en la versión de... ¿Cómo se llama? Esta de YouTube. La de Secret for the Studio. La de Secret for the Studio. Eso se lo inventaron ellos. Los de Secret for the Studio. Que por cierto Secret for the Studio no es casualidad. Que justo ayer relanzó otra vez la película de... Para lo que bajas ahora. Relanzó la versión completa. No sé si la habrán editado o algo. Pero la relanzaron en el canal de YouTube. Que de hecho hicimos reviews en su momento pero las quité. Esa es el error. No las vio en el Datoscast. No importa que nadie las vea. No importa que nadie las vea. Las hicimos a principio de año poco después. Creo que fue poco después de Megan. O sea, nadie las iba a ver en su momento. No, pues ya no las irán viendo. Y si nadie las ve pues están ahí. En fin. Para que las quiera ver. Vale. Pero así por encima Secret for Studio es otra compañía de YouTube. Que hizo también su propia versión de las películas de Final Fantasy Freddy's. Hicieron... Tres. Hicieron tres. Dos de ellas las juntaron. Vale. Y la convertieron en una sola. Vale. Y luego está la de... Porque es como la versión en sí del canon de ellos. Y luego está la tercera. Que es ya tirando al multiverso que se han creado ellos. Que es una fumada. Pero está muy interesante también. Las que valen son la 1 y la 2. Las que valen de verdad. Las que tienen una historia coherente de Secret for Studios. Son la 1 y la 2 que van juntas. ¿No? Sí. La de Linda y la de Fiona. Vale. Que nos han faltado en esta peli. Ha faltado. Tendrían que haber salido. Les podrían haber comprado los derechos de esos personajes. No sé por qué. O llamarnos de otra forma aún. Porque realmente... A ver. La protagonista es literalmente esa. Vanesa es literalmente ella. Esa versión canónica de Linda. Es más. Podría haber muerto al final. Debería. Podría haber muerto al final. Y haber muerto de la misma forma que muere... Era Fiona. ¿No? Linda. ¿No? Ella muere apuñalada de la misma forma. Solo que bueno... Eh... Sí. Es prácticamente de la misma forma. Y si habéis visto la película de Secret for Studios... Muy bien. Muy bien. Pues eso. Aunque afortunadamente por fin hemos podido tener a Linda... Nada más salir de cine, eh. Dejate. Eso no lo van a entender. Por serio. Pero ha sido así. Ha sido canon. Linda es canon. Vale. Eh... Cine. Vale. Eso. Entonces tenemos... Vale. Tenemos el personaje de Vanesa en nuestros juegos, ¿no? No. Vale. Entonces es básicamente la versión canon en este... En el canon de las películas. El único que sale en el juego es Mike Smith. Sí. Y nunca se le ve físicamente, sino que eres tú el de las cámaras. Vale. Entonces eso. Vanesa es básicamente la versión canon cinematográfica de Linda. Que por cierto, Mike Smith en la película de Secret for Studios sí que muere. Pero no sale, ¿verdad? Como se menciona. No, no. Sí que sale. Sí que sale. Es el segurata que va... Ah, sí. Se queda por la noche y que luego Golden Freddy lo coge y le arranca la cabeza básicamente. Sí, sí. Lo que pasa es que sale siendo como bastante más mayor. Sí, sí, sí. Es calvo. Sí. Pero es el mismo personaje. Vale. Tenemos al tío morado. Al... ¿Cómo se llama? William Afton. Este mismo. Sí. El hombre de morado. Sí. Que no va de morado aquí. Entiendo que para no hacerlo tan tan evidente. Evidentemente. Pero... Es que se veía venir que era él. Sí, sí. Cuando sale con el teléfono los fans ya sabemos que el tipo del teléfono es el hombre de morado. Pero eso no lo sabía. Pero me veía venir que era alguien. Pero si en el juego el tipo de teléfono siempre sale de morado. Vale. Eso no lo sabía. Pero... Pero cuando sale al principio le dice su nombre y se queda pensando. Estaba claro que algo sabía. Pero no me esperaba que fuese literalmente él el hombre de morado. Joder. Será súper obvio. No. Hasta ese momento no. Luego... Estaba claro que había algo más. Pero es un giro bastante sorprendente que Vanessa sea la hija de su hija. Nada de eso ocurre ni en los juegos ni en la versión de Secret Force Studios. ¿No? Eh... Mira. Vanessa no sé si en los juegos se llamaba realmente así. Porque ahora mismo no me acuerdo. Pero existe. Existe. Eh... De hecho. Eh... William Acton tuvo más de un hijo. Creo que fueron... Tres. Sí. Fueron tres. Eh... Uno de ellos es el protagonista del fanista Freddy's 4. Eh... Con Vanessa realmente no me acuerdo que pasaba. Pero existe. En el canon. Eh... Y el otro. Eh... El... El hermano mayor. Era el que siempre aterrorizaba al... Al hermano pequeño en el fallista Freddy's 4. Y se ponía la máscara. Sí, sí, sí. Sí. ¿Te acuerdas de eso, no? Sí, sí, sí. Vale. Eh... Vale. La historia. Vale. Tiene mucho sentido esa historia de drama familiar de que secuestraron a su hermano. Luego tuvo otra hermana. Los padres desaparecen. Y él tiene que cuidarla. La hermana no le hace caso. No tienen buena relación. Y tiene mucho sentido. Y es lo que le da el vínculo que lo empuja a aceptar el trabajo y a meterse a la historia. Y lo que lo motiva a proteger a su hermana en este caso. Y a buscar... Querer saber qué pasó con su hermano. Que fue William Afton. El problema es que William Afton, al parecer, mataba y secuestraba más niños de los que... Se mataba y secuestraba niños en general. Sí. Y los que pilló la pincharía fueron los que metieron a los animatrónicos. Eso tiene sentido. Sí. En la historia canon ya se explica el porqué lo hacía. O qué. Fue una rayada. Es que, a ver. Esto, como fan. A partir del Final Fantasy Freddy's Sister Location empezaron a cagar un montón. En la historia. Pero la cagaron. Que ese juego dijo, uff. No me gusta nada. Por dios. Qué coño habéis hecho. No me gustó nada. El Final Fantasy debió haber terminado en el 4. Y lo sabemos todos. Los que han venido después han sido todos una puta mierda. Porque es que no se parecían en nada los originales. Eso es lo que pasa cuando la historia se alarga demasiado. Eso te lo dije ayer. Que cuando alargas mucho una saga, la cagas. Pasa con Final Fantasy, pasa con Marvel, pasa con Star Wars, pasa con cualquiera que os... Llevo años diciendo eso con Marvel particularmente. Sí. Sí. ¿Qué pasó? Que Final Fantasy dejo de ser la saga en la que tú tenías que clicar y estar salvándote de los animatrónicos. Básicamente solo clicándote y mirando cámaras o mirando de un lado para otro. En el Sister Location quisieron hacerlo como tipo Slenderman. Mezclado con los juegos originales. Ya quisieron como innovar y hacer cada noche distinta. Y en fin. Acabaron haciendo una historia de mierda. Que el juego pues... Te puede entretener, pero es que al final es una mierda. Seamos sinceros. Nada que ver con los cuatro anteriores. Eh... Para algunos el Final Fantasy 3 era el más flojo. Yo digo que el Final Fantasy 3 es el que más tensión te mete. Porque salvarte de spin-trap, coño. Es que uno solo es un puto animatrónico con todo el juego. Y lo que te costaba de pasártelo. Porque el hijo de puta parecía que se teletransportaba. Estaba en un segundo en una punta de la pizzería. Y al otro bajabas la cámara y lo tenías delante mirándote así. Detrás del espejo. ¿Sabes? Y es como... Uff. Ese era muy chungo. Luego vino el Final Fantasy 4. Que... En un principio de hecho se pensó. Y me acuerdo de la época. Que... El... El Nightmare Freddy. Creo que fue el primer personaje revelado. Se pensó que en Nightmare Freddy era Springtrap. Y luego se... Y luego pues cuando ya vimos el juego. Nos dimos cuenta de que los Nightmare. Ni siquiera eran animatrónicos como tal. Eran alucinaciones. ¿No? Pesadillas incluso. Del... Del niño. Que es el hijo de William Afton. Eh... Y que de hecho en su propia habitación. Si habéis jugado el Final Fantasy 4. Hay un montón de referencias a los juegos anteriores. Pues bien. Eh... Dicho esto. Si. Dicho esto. Eh... Simplemente quería decir eso. Que... Mientras Freddy estaba teniendo una historia original. Eh... Super bien. De 1, 2, 3 y 4. Y cuando llegó el Sister Location y los juegos posteriores. Se fueron por unas ramas que ya no tuvo... Ya dejaron por completo a las pizzerías de lado. A la historia original. Eh... Y se metieron en un... En un... En un sitio que... Que como... Tú ves la... La historia como está actualmente. La de Final Fantasy Freddy's. Y ves la de... Eh... La de Secret for Studio. Que en su momento ya me pareció una rayada. Y dices... Es que me quedo con la de Secret for Studio. Literalmente. O sea... Es que... Tienes que terminar de ver el vídeo. Sí. De la historia completa. Vamos a ver. Porque es que se fumaron tres pueblos. Vamos a verlo. No sé. Yo me estaba quedando a noche. Porque yo me... Yo me terminé de ver la historia completa de la noche. Porque yo los últimos juegos no los he jugado. Es de Sister Location. Dije... Ya no juego más. Porque es que... Todos los que he visto posteriormente han sido todos una mierda. He visto gameplays y demás. Pero es que... Una mierda. Sinceramente. Pero bueno. Eh... Ahora que estamos con las películas. Que va a haber segunda parte. Y lo sabemos todos. Y segunda y tercera seguramente. Pero... ¿Sabes lo que pasa con este juego? ¿Qué? Con este juego lo que pasa sobre todo es que es un juego que lo... No lo tiene en la simpleza. Claro. Si es lo que he dicho. Entonces. Entonces. Cuando ya intentaron innovar y hacer más y... No. Este juego no da para... Puede tener un lore. Puede tener... Pero no da para tener una historia. Puede tener un lore explicando... Es que... Puede tener un lore pero casi mejor que no lo tenga. Porque cuanto más misterioso sea mejor. Claro. No se da una explicación realmente de por qué se mueven los anatóricos. Pero solamente sabes... Pero de repente estás en la pincelería tal. Estás en el guardia vigilante y los anatóricos se mueven. Eso es lo que da miedo. Claro. Y estás con la tensión de Fernando de que aparece por aquí. Eso es lo que... De hecho. Lo petó tanto el primer juego que el segundo salió casi pegado. O sea es que salieron... Vamos. Yo creo que el creador que fue una sola persona. Scott Cawthon que de hecho ha colaborado también en esta película. Yo creo que ni él mismo se imaginaba que su juego iba a llegar tan lejos. Un tío que un día decidió crear un juego porque es que no... El tío se metió a hacer ese juego porque no tenía pasta. Inspirado en hechos reales ¿no? Sí. Ahora comentaremos eso. Y es que Final Fantasy en parte está inspirado en hechos reales. El tío que se metió a hacer un juego y acabó siendo... Vamos. El creador de una de las mayores franquicias de videojuegos de la historia y del siglo XXI. Vamos. Probablemente la que más ha marcado un antes y un después en los videojuegos de terror. Vamos. Y esta saga que también va a marcar un antes y un después en el cine de terror. Segurísimo. Y de hecho estoy seguro de que va a ser la saga de Blumhouse que más lo va a petar. Seguro. ¿Por dónde me había quedado antes? ¿Cuándo me has cortado? ¿Has empezado a los juegos? Sí. Es lo que estaba diciendo antes que lo de la simpleza del juego. Es lo que lo hacía hermoso. O sea, la historia de Final Fantasy como tal no es una que sea oficial sino que hace como Fortnite. Fortnite te va metiendo un montón de cosas dentro del juego y son los propios jugadores los que van montando la historia y los que se van montando sus teorías y sus paranoias y sus de todos en sus videos de YouTube. Porque así fue como nació la historia de Final Fantasy. El creador, Scott Cawthon, no hizo nada. Él simplemente metió X cosas, easter eggs, cosas para que la gente se fuese montando su historia y poco más. O sea, la gente lo único que cogía era las grabaciones del tipo de teléfono que te hablaba cada noche. Los easter eggs que ibas encontrando por las cámaras, tu propia habitación y demás. Y ya está. Pero es que el juego no te da más. Aparte de los minijuegos que hay entre noche y noche a partir del segundo juego. Pero poco más. Es que el juego como tal no te da una historia fija. Es el propio jugador el que la crea. Y eso se perdió cuando salió Sister Location y los juegos que vinieron después. Porque ya hubo una historia fija. Y de hecho con Fortnite han hecho la misma cagada. Sacaron cómics. Ahí la cagaron por completo. Tanto en Fortnite como en este juego. O sea, como en esta saga de juegos. Cuando ya metes una historia sólida, quitas la emoción. Quitas la incertidumbre. Lo quitas todo. Ya no es el poder hacer teorías. El poder quedarte con esa sensación de que será esta la teoría más acertada. Si te creas tú tu historia en el juego. ¿Eh? Te creas tú tu historia en el juego. Claro, claro. Eso es lo que mola, ¿no? Que sean los propios jugadores los que en redes, en Youtube y demás vayan comentando, haciendo sus teorías. Yo creo que eso es en gran parte el motivo por el que muchas, pero muchas, pero muchas adaptaciones de videojuegos no terminan de gustar ni al público ni al fans. Claro, claro. Porque los fans lo que quieren, los jugadores lo que quieren es ver lo mismo que el juego y vivir lo mismo que el juego. Y eso es básicamente imposible en una película. Como la película es un medio audiovisual pasivo. Tú lo estás viendo, pero tú no intervienes. Claro. El juego es activo, tú intervienes, tú decides, mueres, sobrevives, ganas. Y por eso los fans no. Muchas veces no les gusta. Y al público en general tampoco porque no han jugado el juego y no les dice mucho. Claro. No, pero tampoco. O sea, también el hecho de que la mayoría de videojuegos tienen un modo historia. Pero este no. Claro. El propio juego es un modo supervivencia. No es un modo historia. Es que es un juego de móvil. Sí, prácticamente. O sea, salió... A ver, para móviles salió un poco más tarde. Creo que sí salió un poco más tarde. Pero sí. Fue originalmente para ordenadores, móviles. No sé si luego ha salido... Bueno, sé que los últimos han salido también para consolas. No sé si alguno ha salido para consolas. Pero sí. Es un juego muy simple que es un supervivencia. O sea, no es un modo historia como tal. ¿Vale? Y eso era lo bonito que tenía la saga de Final Fantasy. Bueno, que sigue teniendo porque los juegos siguen existiendo. Vaya. Y espero que nunca mueran. No porque es una franquicia que... A mí personalmente marcó todo lo que fue mi adolescencia. La viví. Como no te puedes imaginar. De hecho, yo... Hubo noches. Sobre todo cuando salió el Final Fantasy 3. Y me cagó lo que no está escrito. No dormí en noches. Literalmente. Vía... Vamos. Cuando veía los videos de YouTube. Y demás. Y jugaba al juego. Pero... Recuerdo que... Yo por aquella época que tenía... Pues eso. Que tenía 14 años cuando salió el Final Fantasy 3. Por las noches. No podía estar sin dormir. Con la lamparita puesta. Y mirando todo el rato a la puerta. Y me daba la puta sensación. De que iba a ver a Springtrap en algún momento en la puerta. Sí, sí, sí. Es que cuando eres un crío. Esas paraguayas te entran. Y ya cuando eres... A ver. Cuando ya eres más mayor. Evidentemente ya es otra cosa. Pero cuando eres un crío. Esas paraguayas te entran. ¿Vale? Eso era lo que cae de un juego de terror. El dejarte con la incertidumbre. ¿Vale? Pero es que ya cuando metes cómics. Cuando ya metes juegos animados. Como han sido los últimos. Hay un Final Fantasy 3 que no recuerdo ni el nombre. Que es tipo Slenderman. Que te vas moviendo libremente por un pasillo de juegos en 3D. Y es como... Esto ya no es Final Fantasy 3. Esto es Slenderman con los NPCs cambiados. Literalmente. Pero bueno. Vale. Pasamos a comentar la película en sí. Sí, sí. Vamos a hablar del lore de los juegos. Con esto quería comentar. El hecho de que la película. Sí que se ciñe. A la historia del primer juego. Sin irse por las ramas. Como se han ido los cómics. Lo hace muy bien. Porque coge la historia simple. Le añade lo necesario. Le añade lo necesario. Para que no sea una historia totalmente plana. Y ya está. Y cumple eso. Es más. Yo sabía. Lo que podría faltar son escenas del protagonista. Mirando las cámaras. Que prácticamente no las mira nunca. Porque siempre se duerme. Tiene un sentido la historia. Que se duerma. Para eso han hecho la escena de que entran a saquear. Esa estela es la mejor. Esa estela es la mejor. Sí, sí, sí. Hubiese molado que el protagonista fuese como el de la parodia. ¡Mi brazo! ¡El puto oso se ha llevado mi brazo! Una parodia que fue buenísima en su momento. Pero sí, mira. Y encima con los mismos cascos. Te has dado cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. Y la música de los créditos. La música de los créditos. Que no sé si fue oficial o la hizo algún canal de YouTube. Porque esa música me suena un montón. Pero, joder. La música, coño. Vale. Quería deciros. Que yo sabía. Que esta película iba a ser buena. Porque cuando... Cuando en su momento... Antiguamente... Se ven desde el diseño de producción. Sí. Sí, sí, sí. Pero escúchame. Eh... Antes esta película la iba a hacer Warner. Porque me acuerdo que se la dieron a Warner. Warner... Pues con Warner no se pudo al final. De hecho, como ya sabéis. Esta película es la película de terror más... Eh... ¿Cómo decirlo? ¿Ronateada, por así decirlo? Postergada. Postergada. De la historia. Es que ni siquiera Flash ha sido tan postergada. Desde el año 2015 que se planteó esta película. Así como antes. Eh... Pero en fin. Lo que iba a comentar es que... Cuando me comentaron... O sea, cuando yo vi en su momento que Warner iba a hacer esta película. Que fue mucho antes de la pandemia. Y dije... Hostia. 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 Seguro que van a hacer una película de mierda. Pero cuando hace unos meses me enteré de que fue Blumhouse la que iba a coger el relevo. Ahí manda ahí. Dije... Hostia. Hostia. Después de ver Megal y Blackphone van a hacer una película de la hostia. Y ya... Bueno, ya Halloween también. Eh... Pero es que coño. Cuando ya fue... Cuando ya fue Blumhouse la que tomó el relevo. Dije... Es que no podía haber caído en mejores manos. Eh... Y lo han hecho... Perfecto. Lo han hecho perfecto porque... No se han inventado nada. Prácticamente. Se han metido lo justo como dice él. Eh... Que es el mismo protagonista del... De la... Del primer juego. Con la hermana. Eh... Y bueno. Los protagonistas principales sin irse mucho por las ramas. Y que te meten... Eh... Pues eso. El desarrollo de los personajes evidentemente. Porque... Los juegos no tienen como tal el desarrollo de personajes. ¿No? Eh... Y a la experiencia evidentemente les hace falta. Pero quitando eso... Es todo lo mismo. O sea. Lo han hecho perfecto. Y el como Springtras muere al final. Que eso sí. Eso sí que lo han cambiado. Porque en el juego original. Eh... No son los animatrónicos como tal. Los que están rodeando a William Afton. Sino que son los propios niños fantasmas. Que de hecho han cambiado también a los niños. Aquí salen niños como tal. Niños. Mientras que en el juego. Los niños fantasmas. Son de color blanco. Con los ojos negros. Y con los eh... Con los... Con las lágrimas negras. Había un momento que ha salido así. Sí. Había un momento que ha sido una puta referencia. Que ha salido así. Pero... Sin más. Bueno. Ha salido solo los ojos con las lágrimas. Pero nada más. No se han visto blancos en ningún momento. Pero... A ver. A los animatrónicos. Se nota que vengo hypeado de esta peli. Totalmente. Sí. Es que llevo un montón de años esperando esta peli tío. Pero vamos a ver. Yo tenía ganas. Y a mí me gusta el concepto del juego. A ver. Yo básicamente. Yo conocí el juego cuando salió. Lo jugué alguna vez. Así por encima. Pero el... El interés. Digamos. El primer contacto que he tenido con esto. Fue con la parodia que hizo Gravity Falls. Sí. La que me has enseñado antes. Sí. Esa es muy buena. Fíjate que ni sabía de esa parodia. Vale. Bueno. Parodia referencia. No termina esa parodia. Pero... Sí. Que por cierto. Final Fantasy Freddy's. Creó una nueva dinámica de juegos. Que ha sido replicada luego por un montón de juegos. Es que hubo hasta uno que era de Bob Esponja. Ah. Sí. Sí. Algo se me suena. ¿No? Que Bob Esponja, Calamardo y Patricio te intentaban matar. Hostia. Solo... Sí. Literalmente. Luego hubo uno también que era de un huevo. Bueno. Es que hubo un montón de copias del Final Fantasy Freddy's. Hubo hasta uno de Minecraft. Tío. O sea. Increíble. El Herobrine ese. ¿Eh? No, no, no. Nada más. En fin. En realidad. De hecho hubo mucha gente que llevó Final Fantasy a Minecraft y sacaron un montón de mods, skins y todo. Sí, sí. Que de hecho no sé cómo Fortnite aún no ha sacado skins de los personajes. Vamos, cómo las saques. Te lo juro que soy el primero en conversar todas. Vale. Los animatrónicos. Vale. El diseño de producción. Son idénticos a los de los juegos. Idénticos. Perfecto. Tenía miedo de eso. ¿Eh? Tenía miedo de que los hicieran distintos. Al pasar las anteriores acciones... Al pasar la acción. Solo han cambiado una cosa. en vez de poner en los clásicos ojos negros que salen en los videojuegos cuando los animatrónicos te van a atacar, los han cambiado por ojos de color rojo. Queda bien, queda bien, pero no son tan negrosos. Las cosas como son, que tú en el juego ves los ojos negros ahí mirando la cabara, ¿te acuerdas? De Bonnie mirando la cabara ahí con los ojos negros y el punto blanco, y si que te cagabas, coño. Es que en el juego lo que busca es meterte la tira a tensión en la película, no tanto porque no es tú el que está eso. Pero también, a ver, los animatrónicos, el diseño y producción, muy bien. La participación de los animatrónicos, todos han tenido su momento. Como mucho Bonnie es el único que, pero sí que ha salido, ha matado a uno de estos, de los saqueadores. Chica también como tal no ha hecho nada. Bueno, meter a la niña ahí, pero lo único que haces es a través de la Madalena. Foxy sí que está muy bien. Si te das cuenta, en el juego, en el primer juego, la propia Madalena está en tu habitación. ¿Ah, sí? Sí, está delante de las cámaras, está en tu habitación. Es que hay dos, hay una que es la que te está mirando en la habitación y otra que tiene ella en la mano. Luego está también en el segundo juego las versiones Toys, que son estas versiones que parecen como más pequeños. Ah, sí, como el mini Foxy. Sí, sí, son más pequeñitos. Bueno, ¿el mini Foxy? ¿Entonces sale en la de YouTube? No, ese era el Funtime Foxy. Esos son los Funtime y salen en el Sister Location, que es el juego que le acabo todo. Pero bueno, esos son otros. Vale, quería comentar. En este Aprilí se han olvidado por completo de Puppet y no entiendo por qué. Vale que oficialmente apareció en el segundo juego, pero en teoría era el primer niño asesinado. Bueno, la niña, era una niña. Que, de hecho, en el Planeta Freedys de Secret for Studio era la niña que es Elsa, ¿no? Que aquí me da la sensación de que va a ser la propia protagonista, la que muera en la próxima película y se convierta en Puppet. Sobre todo porque lleva todo el rato la camiseta esa de rayas. Pero bueno, se parece un montón. No sé si es una simple referencia y ya está, pero es que se le parece un montón. Pero bueno, ¿quieres decir algo más? Sí, sí. A ver, los animatrónicos, eso. Yo creo que la mejor escena es la de los acreedores. Porque es cuando los animatrónicos atacan y matan sin contenerse. Y sin que los protagonistas tengan que sobrevivir. El mejor en esa escena... A ver, Freddy no sale matando en ningún momento, ¿verdad? No. Bueno, sí, sí. Cuando la pancha está por dos. Sí, sí, sí. Eso está muy bien. Sí, que tengo... Hay algo que no me cuadra y es que se cargan a no sé cuánta gente y nunca tienen los animatrónicos con una sola mancha de sangre. ¿Te has dado cuenta? Sí, luego se acaban en la cocina. ¿Sí, no? Joder. Foxy. Foxy está muy bien. Es el que da el ataque final, el Jumpscare final al hermano de esta. Sí, por cierto, fíjate que se han dejado los cuerpos dentro de otros animatrónicos que seguramente saldrán más adelante. Probablemente. Pero eso no sé si lo hacen los animatrónicos o la policía. ¿El qué? El dejarlos allí. Porque la policía ya había estado allí y ya sabía que había muerto gente y lo estaban cubriendo. Bueno, a ver, solo estaba la chica esta, pero bueno. Bueno, eso, Vanessa. Vale, Foxy. Lo que estábamos diciendo es que Foxy es uno de los que más da para escenas de muerte. Y aquí prácticamente no enfocan en el gráfico. Eso yo creo que podrían haberlo sacado mejor. Sí, sí que sale. Sí, o sea, ya me sale, claro. La forma de matar ahí el pasillo por el rato, tío, se lo han currado. Aquí es el único que canta, ¿no? Foxy. Sí, bueno, en los juegos también. ¿No es Freddy? No, Freddy es el que se ríe cuando te va a matar. Ah, vale, tiene sentido. ¿Sabes qué? ¿Aquí Freddy no se ha reído? Eso le ha faltado ese toquecillo. El hecho también de que Golden Freddy desaparezca cuando deja a la niña, nos puede revelar de que realmente es un fantasma. Porque Golden Freddy, si conocéis el juego, tanto el uno como el dos, que son los dos juegos que salen, no es un animatrónico como tal. Es un fantasma. ¿Vale? Entonces, es el propio niño adoptando la forma de Freddy y representándose así. Pero... Él quería estar en el cuerpo de Freddy pero no lo dejaron, ¿no? Lo típico que... En fin. Vale. El actor muy bien. Tiene cara de eso. Tiene cara de pedófilo. Tiene cara de eso, de matar niños. El actor para el personaje. Lo de la hija muy bien. Mata a la hija. Tendría que haber muerto, ¿no? La intenta matar. Tendría que haber muerto. Podría haber estado bien, ¿sí? Podría. Habría estado bien que morirse allí. Tendría. El puto niño de los globos, tío. Qué gachondeo. En el juego, en el segundo, el niño de los globos, cuando te aparece dentro de la sala, invoca al toy... ¿Cómo se decía? El toy Foxy, que se llama Mangle, ¿vale? O al propio Foxy también. Te quita las pilas, él te quita la batería, te lo quita todo y automáticamente te mata. O sea, cuando ella se mete en tu habitación, se queda parado dentro de la habitación, literalmente riéndose todo el rato, hasta que te matan. Vale. Es un hijo de puta, ¿eh? Literalmente. Que, por cierto, han cambiado y han innovado un aspecto que es el cómo te salvas de los animatrónicos. Aquí, si os fijáis, ya no sirve el flashear a Foxy, que es como te salvas de él en el segundo juego, que cuando te aparece delante, simplemente das con la linterquita varias veces y como que su sistema se reinicia y se va. Aquí la forma de salvarte de ellos, entre comillas, es con la electricidad y reiniciando lo que es la palanquita esta de los cojones, ¿no? En el primer juego era la puerta y en el segundo la máscara. Te ponías la máscara... Es que no tiene sentido que una pizzería tenga puertas acorazadas, ¿sí? Ya. Eso en el juego aún tiene sentido porque, bueno, ese juego tiene que tal, pero la película no tiene mucha coherencia, ¿eh? Claro. Hombre, la máscara que es la del segundo juego, que te ponías la máscara de Freddy para salvarte del animatrónico, ¿sí? Sí, eso nos sale también la de Linda. Sí, claro. 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 Que eso servía para los Toys porque llevaban un sistema de reconocimiento facial. Los Toys no son poseídos, ¿eh? Son robots que llevaban un sistema de reconocimiento facial y se van moviendo por ahí buscando posibles culpables de los asesinatos. Vale. Esos como tal no están poseídos. De hecho, en la de Secret for Studios lo mantuvieron así y lo hicieron muy bien. Eso contamos a que hay que mantenerlo muy bien. Vamos a ver. Me daba miedo. En la de Secret for Studios los animatrónicos, los niños, son una figura totalmente trágica. Que ellos los mataron, tal, y como que buscan vengarse y matan a cualquiera que encuentren por si acaso ha sido el que los mató. Eso tiene sentido, pero son una figura trágica que empatizan mucho con Linda, sobre todo, y luego con Pion en la versión de Secret for Studios. Y eso le quita totalmente el punto tétrico, el punto de terror de estos personajes. Pero... Aquí no. Aquí sí. No, no, no. Aquí salen bailando. Salen tumbados mirando al cielo con la niña y tal. Pero luego le dan la vuelta que se la quieren cargar para que sea una de ellos. Porque el que los controla es... Pero a la niña. Pero no a la personaje que es la Linda canónica. Ya, sí. Que, de hecho, los años atrás dicen que es maja y esa... O sea, que también habían empatizado con ella. Sí. Ajá. La relación es prácticamente la misma. Sí, eso sí. Pero que... Eso yo, cuando veo ya que no atacan a la niña, que ya estaban todos bailando y siendo amigos... Sí, estaba claro que la historia iba a continuar, iban a buscar al que los mató, William Afton y demás. Pero... Pero ya le quitaba totalmente, totalmente el punto tétrico, el punto de terror de la película. Y me gusta mucho que lo recupere, ¿no? Porque es una película de terror. De eso. No puede ser que los... No puede ser que el monstruo de una película de terror sea tan empático, tan... Tan... Tan trágico, como para no suponer una amenaza. Sí. Yo me gusta mucho que lo han mantenido... Han mantenido lo de que son las figuras trágicas que los otros. Claro, son niños asesinados. Pero... Pero son también una amenaza que los quieren matar. El hostia, la niña esta la... ¿Cómo se llama? ¿Qué? Linda? Libli? ¿Cómo era? La niña esta hostia. Vale, que he dicho antes... ¿Avi? Aavi. Vale. Ahora ahí... Aavi. Esta... Se la quieren cargar. O sea, la quieren meter ahí en el... Muy buena protagonista, por cierto. Que, a ver... Es Bloom House y ha reciclado otra vez el tema de la hermana pequeña. Que lo vimos ya con Megan y lo vimos también con... El de Blackphone. Lo han reciclado. Vale. Pero lo han hecho muy bien. Oye... De hecho, de las tres niñas pequeñas... Tanto la de Blackphone como la de Megan, como esta... Diría que Abby es la más espabilada de las tres. La mejor protagonista de las tres también diría. Porque la de Megan se queda un poco corta. En plan... Es demasiado niña. Que no se llega a empatizar mucho con ella tampoco. Eh... Y bueno, la de Blackphone mola. Esta también más espabilada que la de Megan. Pero no mola tanto como esta. La verdad es que esta es más... Un poquillo hija puta en algunos aspectos. Cuando putea al hermano. Eh... Pero bueno. La han hecho muy bien. La verdad. Eh... Y no sé. Eh... Es que podría estar comentando un montón de cosas. Que es que... Yo creo que vamos a ir terminando... Llevamos ya un tiempo razonable. Yo creo que vamos a ir terminando comentando la mejor escena. ¿Pero? Vale. La mejor escena... La de los... Esta. La de los sacadores. La mejor muerte dentro de esa escena... La de... La de la chica. Pero aparte no la meta. Sí. Sí. Y lo que ha faltado... El momento más... Más de jumpscare. El momento más de... Tensión en ese momento. Cuando lo consigues. Lo sigue. En la puerta. Al hermano. Al hermano. Sí. Estaba en la puerta. Antes de cantar. Y entonces es cuando le echan el guante y el garfio. Vale. Esa es la mejor escena. Yo casi que diría que lo mejor... Ha sido... La muerte del propio William Afton. Con la música de fondo. La música muy bien. Muy bien. Esa música es de los juegos. ¿Eh? Esa música es de los juegos. No. La música es inventada. Es original. ¿Eh? Es original de esa música. De la película. La... La música como tal. Si el coro ese de cuando matan a William Afton y demás. No. Esa es inventada para la peli. Esa es buenísima. El resto de canciones... La mayoría sí que son de los juegos. Eh... De hecho la canción de los créditos como he dicho no sé si era de alguno de los juegos. O era de un youtuber. No me acuerdo. Pero es que esa canción me acuerdo que en su momento se hizo muy famosa. Eh... Coño. La transformación de Springtrap. Eh... Me está dentro del traje. Se pone la... La máscara. Que detallazo la Magdalena. En serio. Que detallazo la Magdalena. Saltándole aquí. Y arrancándole parte del... Del traje. Porque... El Springtrap original. Tiene exactamente la misma... El mismo bordisco aquí. O sea... Vale. Eso lo han tenido en cuenta para sacarlo en una segunda que no habrá. ¿Eh? Pero en la segunda... O sea... No sé si la segunda se basará en el segundo juego o directamente en el tercero. O más original. O una mezcla de los dos. Puede. Puede. Porque aquí ha hecho un poco de marca también. Bueno... En los juegos y demás es también fantasma o medio demonio. Es humano. ¿Es demonio? Como en la de... No. Lo de demonios se lo inventaron para la Sexford Studio. Eso queda un poco... Puede tener sentido. Pero queda un tanto ya se va demasiado... Queda un tanto más tirando a cine tipo a Nabel. Sí, sí. Se va demasiado eso, ¿no? Sí. Queda tipo más... Tienes pendiente Warden y demás. Es como mezclarlo. Es como mezclar ambos géneros de cine y no queda bien. Tiene que alimentar su... Su... Su inframundo con almas. Oye, es un asesino. Es un matanito. La historia del canon, como he dicho, la que pasa ya a partir de Sister Location con los demás juegos que empiezan a cambiar la historia un montón. La historia del canon empieza a ser igual de rayante o más, ¿eh? O sea, cuando te ves la historia completa te vas a quedar... Vamos. La verdad. No, sí, sí, sí. Pasa bien. Madre mía, qué cagada tremenda, ¿eh? Vamos. Lo de los dibujos salen en los juegos también. ¿Eh? Lo de los dibujos. ¿De qué? Lo de que con más o menos control a los fantasmas de los niños en los animatrónicos con los dibujos. Eso ha sido inventado con la peli. Porque está bien, ¿eh? Tiene sentido. Pero lo que sí que salen en los juegos son los dibujos. Sí. Tiene sentido, ¿eh? Que los dibujos estén conectados con los animatrónicos, digamos, de esa forma fantasmal. Sí, sí, sí. Porque son de Foxy yendo a por el... desde el principio del pasillo hasta el final cagándole y éste sea por el... a por la víctima, ¿no? Bueno. Entonces que William Afton diga yo sobrevuelvo aquí, ¿qué sentido tiene? La frase de Springtrap. Ya, pero luego... a ver, aquí de momento no lo hemos visto morir. Está ahí matándolo, torturándolo, pero... Sí, en la escena finca del tío. Cuando se lo lleva ahí arrastrado. Sí, claro, pero no termina de morir. Aún está ahí convulsionándose. Sí, pero se muere. Sí, básicamente. El traje lo destroza. De hecho, en el tercer juego, en el tercer juego ya sabe cuándo... Entonces ahora será su fantasma poseyendo a Springtrap. Sí, claro. Eso tiene sentido. En el tercer juego que ya sale el animatronic 8 mierda así, tipo ya demoníaco. Sí, eso será muy creepy. Se ve... Aquí ya es creepy y está casi nuevo. No, no, pues se ve el animatronic 8 destrozado, partes de su organismo que aún quedan por ahí. Ah, sí, eso es lo de... Es más, y cuando se le levanta la máscara y sale el cráneo destrozado... Sí, sí. Bueno, en fin, es la gracia. Si lo hacen así va a ser muy bueno, ¿vale? Sí. Lo que no me queda claro dentro de la historia es qué sentido tiene a quién se le ocurre hacer animatrónicos trajes para que la gente se meta adentro con resortes que te atraviesan totalmente. Pues, pues, pues... Qué sentido, qué justificación se da. Eran... Fallaban y tal, pero como... No sé, es un poco... Dices, son muy sensibles, hombre. Ya pues, son sensibles. Hombre, creo que en la vida real se han usado cosas similares, ¿eh? O sea, que no te extrañes. Ya, pero que se extrañan que los resortes se atrapan y opriman tanto cuerpo. No... Podría ser. Podría ser. ¿Qué sentido tiene? Por un traje que te destroza. A ver, es que no está pensado para que en sí te destroce. Ya, pero puede fallar y destrozarte. ¿Qué sentido tendría eso? No sé. ¿Puede fallar? Sí, sí. A ver, también estamos hablando de una época y de una saga que existía. A los 80, ¿no? Ya. Estamos hablando también de una saga que se ambienta en unos años. Es que la inteligencia artificial, como tal, en la vida real no existía prácticamente. Y ahí ya estaban en esta franquicia inventando robots que podían correr y todo. Cuando en la vida real, actualmente, 2023, tenemos robots que a lo mucho andan un poco. Sí que hay algunos que tienen forma de animal y saltan y esas cosas, pero... No te queremos la tecnología que se ve en Five Nights at Freddy's. ¿Vale? Pero bueno. Quería finalizar ya contándolo de la historia real de Five Nights at Freddy's. Que sea del Chuck E. Cheese. ¿Vale? Porque Freddy Fazbear's Pizza y todos los restaurantes que salen en la franquicia en sí de Five Nights at Freddy's no existieron como tal en la vida real. A pesar de que sí que hubo mucha gente que falseó las ubicaciones en Google Maps y, de hecho, si pones en Google Maps Freddy Fazbear's Pizza, salen pizzerías que se llaman así. Habrá aquí en un día, ¿no? Habrá aquí en un día. No sé. A ver. Yo no sé si a alguien se le habrá ocurrido ponerse en nombre alguna pizzería. No sé si en algún se podrá por tema de derechos. O si lo habrán puesto pero un poco cambiado el nombre. Que puede ser. A más de un a lo mejor se le habrá ocurrido. Seguramente. Pero sí que hay una pizzería real en la que se inspiró el propio creador. Que es la de Chuck E. Cheese. Que es una cadena de restaurantes americana. Aquí por desgracia. Sí. Estadounidense. Porque en el resto de América no está creo. Que, de hecho, es también de animatrónicos. Así en un escenario que siguen hoy en día. Eso sucedió también por unas... Sí. Por la misma época. Ha sucedido más o menos. Esto de los restaurantes con animatrónicos es generativamente habitual en Estados Unidos. Aquí en España no. Aquí somos más cutes. Y ahora mucho Burger King con un pepote de cartón en la entrada. Y ya está. El Ron Amandona. Sí, sí. El Ron Amandona. El que ya ni siquiera está... Ya, ya. Que ha pasado que han sido... Se ve que lo quitaron porque era muy creepy. Era muy parecido a It. Pero bueno. Estaban los niños, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos aquí en Europa restaurantes parecidos. Tipo McDonald's Burger King y demás. Pero es que son mucho más cutes en comparación. A lo mucho tenemos el Parque de Bolas. Es lo único que se parece. Esa escena está bien. Sí, sí, sí. De hecho, el Parque de Bolas ha sido una gran referencia a la historia original de los juegos. Estaba comentando esto. La historia real, ¿vale? Sí que hubo un tipo en los años... Creo que fue de los años 90. Que entró... Creo que fue de noche. A la pizzería. Pero no mató a niños. Mató a trabajadores. Mató a trabajadores. Y de hecho, uno de ellos sobrevivió porque se hizo el muerto. Después de recibir un tiro, creo. Uno de ellos sobrevivió. Fue conocida como la masacre del Chucky Cheese. De hecho, el tipo creo que fue condenado a muerte. No lo sé. Pero él siempre vuelve. Él siempre vuelve. Pero sí que fíjate que ha habido mucha gente y trabajadores del Chucky Cheese que han reportado luego que los animatrónicos se han comportado raro y que de hecho mucho más de uno se ha reído cuando los animatrónicos no tienen esa función. Vale, vale, vale. O sea, si tú buscas en internet testimonios de trabajadores del Chucky Cheese te aparecen un montón que te cagas, eh. La verdad. Y grabaciones además con móviles de la gente, de gente que va ahí y los graba y todo. Que de hecho en muchos restaurantes se están sustituyendo los animatrónicos por gente disfrazada. Pero bueno, y de hecho el propio Chucky Cheese tiene una aplicación en Play Store que es un juego de estos que vas manejando al muñeco protagonista en un patín y creo que si acumulas ciertos puntos te llevas como cupones gratuitos para entrar a la pizzería, eh. Si algún día vamos a Estados Unidos tenemos que ir, eh. Por nada. Y aquí lo traeremos. Estaría guay. Estaría guay. De hecho muchos youtubers que subían el Find the Freddy's acabaron yendo luego al Chucky Cheese. Porque es que... En fin. Y luego hubo gente también que en el Carismod, que era un juego de mundo libre en el que la gente creaba sus propios mapas, cogieron literalmente el mapa de Chucky Cheese y lo cambiaron, pusieron Find the Freddy's y es que la pizzería es literalmente la misma. En fin. Eh... Podríamos estar hablando de un montón de cosas porque es que... Lo he dicho, han sido como 8 o 9 años en los que... Estás peado, eh. Joder, estás peado. Es que yo soy uno de los fans más antiguos de esta saga. Que de hecho he encontrado, he encontrado en Amazon los muñequitos, peluchitos que no son originales, porque creo que los originales no se venden en Amazon. pero sí que son réplicas muy buenas, no sé si son originales o no, no lo parecen, pero porque los originales siempre que salen en cualquier lado desaparecen enseguida, se los llevan enseguida, o sea, ya que están más cotizados que el oro, me cago en la Buda, pero sí, los compraré dentro de poco, y en mi canal principal que es Eevee, tal cual he vuelto a hacer vídeos hace muy poco, los tendréis, y os salió un unboxing de los animadrónicos. Bueno, de los muñequitos animadrónicos, de los peluchitos, os traeré varios, os traeré varios, en fin, gente, que ha habido mucho, ha habido mucho que comentar, dentro de poco traeremos, lo dicho, si no las reviews de las películas de Secret for Studio, que yo espero que las volvamos a ver, Sí, las volvamos a ver, que las volvamos a ver, y hagamos las reviews, si no, este fin de semana, que podríamos hacerlo perfectamente, y volver a hacer las reviews. Tenemos que hacer también las reviews de la nueva saga que está haciendo Secret for Studio, que es la de Twisted Multiverse, que es ya la versión que sigue a Final Fantasy en el universo de Secret for Studio, que, bueno, ya es mucha fumada, ¿no? Pero, oye, más Final Fantasy. Y sigue siendo mejor que lo que siguió en el canon, después del Sister Location, que es que, por dios no, fuera, que cometieron la misma cagada que Fortnite, pasar de un juego que te metía una historia basada en incertidumbre de los fans, a una historia fija basada en cinemáticas y cómics y demás, que cuando ya metes esas cosas, estás metiendo una historia sólida, quitas todo, quitas en sí el lore, lo quitas todo. En fin, ¿tienes algo más que comentar antes de finalizar? Creo que no, creo que sí está bien, ¿verdad? Tengo que decir que de las tres películas... Ah, no, 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 una cosa más, una cosa más. El videojuego se basa en sobrevivir cinco noches en la pizzería. La película no, la película, claro, tiene otra historia, no puede ser que la película sea del protagonista pasando cinco noches en la pizzería, sería demasiado... O sea, si las cuentas no sé si llevan cinco, ¿eh? No sé si son cinco, ¿eh? Sí, sí, eso te iba a decir... No sé si se quedaban cuatro o cinco, pero... Sí, sí, eso te iba a decir, van pasando las noches, vamos a dudar, y no sé si quedan cinco, ¿eh? Podría ser, y si es así, es un puntazo, ¿eh? Si es así, efectivamente, es cine. ¡Tres cine, chavales! ¡Pico de porrita! Sí, sí, sí. Joder, el cine pecado de chavales de nuestra edad, ¿eh? O sea, joder. Ay, por fin una película que ha vuelto a traer a la gente otra vez a los cines. Desde Spider-Man o We Home no sabía esto desde... Ya no solo desde la pandemia, sino desde mucho antes, ¿eh? Que no sabía el cine tan lleno y tan revivido de gente, coño. Sí. Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí, que llevamos casi una hora, a mi cabrón en la puta. De las más largas para una película que te ha dado casi diez años. Es que lo merece, lo merece, coño. Ha sido un montón de tiempo. Pero bueno, algo más que decir para finalizar. Joder. Así, coño, quería decir. El traje de Spintrap, coño. Que da superfuerza o algo, o qué, coño. Ya, ya. A ver, sí, sí. Es tipo ese esqueleto militar o algo así, ¿no? Ya me lleva a metar por dentro, a lo mejor. Sí, sí. Ya me lleva a metar por dentro. A lo mejor sí que le da más superfuerza, ¿eh? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Me cago así pensé, digo, pero sí. Sí. Y nada, el tema de los resortes y demás es algo que puede ser un poco chocante. A ver, puede ser también por el tiempo, ¿no? Que ya fallen y nada más porque estaba ahí en condiciones. Y el tío sabe que eso falla y te puede matar y se lo pone. Decían que era muy listo. A ver, pero es que falla porque la magdalena le pega el mordisco ahí. Sí, sí, eso sí. Sí. Tiene sentido. Empieza a fallar un otro sortismo ahí en agonía. Pero bueno, que se lo llevan al almacén, el mismo almacén que remueve realmente en el juego. Y en la película también de Secret for Studio, vaya. ¿Se lo llevan al almacén por algún particular o...? Es así en la historia. A ver, es que en el juego original, él mismo ya estaba en el almacén. Y se mete dentro del traje porque se le aparecen los fantasmas. Algo así, para esconderse, sí. Ah, sí, ya lo que iba a decir. Vale, esto ya no es exactamente la película, pero los nombres de los personajes tienen su gracia pensar que todos tienen un sentido. Bonnie, es Bonnie Conejo en inglés. Bueno, Rabbit, pero Bonnie es como una forma de llamarlo. Chica, chica es literalmente una palabra en castellano. No, chica es que viene de la palabra chicken, el pollo. No, no, por eso, claro, claro, pero chica es literalmente una palabra en castellano porque ahora cae es en que realmente para los australianos o ingleses o solo en inglés, esa gente digo, oye, o aparente de chica en español es un apoyo. Y Freddy, que es el nombre de la pizzería y tal, pero suena parecido a Teddy. Sí, es lo que estaba ahí pensando. El clásico nombre del oso. El osito de peluche que empezó con el Theodore Roosevelt, lo de la historia de que estaba cazando y perdonó a un oso, perdonó la vida a un oso. Luego está la franquicia Ted. El oso Ted, que es esa franquicia de cachondeo. Sí, sí, sí. Protagonizada por Green Lantern, Deadpool. Mejor Paddington. Pero sí, sí. Estaría Fox, sí, Fox. Ah, claro, seguramente, sí. Bueno, Olden Freddy. Sí, eso está claro. Springtrap, ya hace tal cual alusión al... Trampa de resortes, claro. Trampa de resortes, o sea... Y papete... Marioneta. Que es literalmente una marioneta. O sea, no tiene más. Luego estaría... Linda porque es muy linda. Si no... ¿Y Fibra? No sé por qué se parece a la de Rake. Por el Rake, vale. Pero bueno... Esta película está muy bien. Y si no habéis visto también las de Secret for Studio, miradlas. Porque, a ver, son en inglés. Las podéis ver con subtítulos en español. Si entendéis el inglés, mejor. Y si no, pues vais a aprender el inglés. El inglés... ¿Con qué has hecho? ¿No ha dicho esto? El inglés se enseña mal. ¿Puedo decirse... No. Joder, lo pedo en su momento. Pero bueno, casi una hora ya. Vamos a finalizar ya con una hora de review. Y esta sí que la voy a subir ahora. Porque tengo... ¿Cómo la borres? Como la borres que va a aparecer Spring Break. Esta review tiene que pasar de mil visitas. Totalmente. Y si no pasa de mil visitas, como si te ocurra borrarlo, te juro que te mando a Spring Break a la puerta. A la puerta. Como cuando tenías 13 años, lo mismo. ¿Vale? Joder. Joder. Y nada. Si tiene visitas... Mira, hacemos una cosa. A ver. Si tiene visitas a esta review, este fin de semana, hacemos la review de las de Secret for Studio. Y vamos a ver las pelis. Si no, las haremos igual, pero no a este fin de semana a lo mejor. Más adelante. Sí, sí. También como se pueda. También depende de lo que se pueda. Tomar, va a forzar. Si vemos que tiene... Si vemos que en estos dos, tres días... Bueno, dos prácticamente quedan para el sábado. Porque quedan jueves y viernes entre medias, pero nada más. Si vemos que en estos dos días la review tiene visitas. Este mismo fin de semana, que tengamos dos reviews pendientes. Que tenemos la de Creadator, que ya la hemos visto y tenemos por hacer la... La monja. Y la monja. Ya ambas ya las hemos visto y tenemos por hacer la review. Si tiene visitas la review esta, esta review... Una hora. Entonces, haremos primero la review de las otras dos películas de Planetas Freedys. Bueno, que realmente son tres, porque una es un dos en uno. Pero sí, la haremos. Deja, Santiago. Vale, vale. Lo dejamos por aquí, gente. Y recordad... Él siempre vuelve. Él siempre vuelve. Y creo que nos quedaba por mencionar la referencia Scream con el cuchillo así. Eso no, sí, lo hemos dicho. ¿Lo hemos dicho? Sí, creo que lo he dicho al principio. Pero bueno, por este caso... Nos vemos, gente. Joder.